En este show, te quiero presentar los nuevos socios de la Legión Extranjera. Aquí están los campeones mundiales de luchadores más extremos de esta empresa, Nicho el Millonario y Jolito. Quiero que les informes del resto de la Legión Extranjera que empezando esta noche van a estar asociados con nosotros. Esta noche yo voy a descansar y ustedes van a estar en la lucha estrella. Bueno, ustedes me pidieron que controlara a Ted y a Jack. Si se dan cuenta, hoy no está Jack, está Ted y está en la semifinal. Así que yo estoy cumpliendo con mi palabra. ¿Sí? Ok, pero ahora tenemos un gran problema aquí. Esta noche les toca al Mesías, la Parca y Silver King. Tú como capitán del bando, quiero saber qué piensas o qué piensan hacer esta noche. Mira, Conas, no tienes por qué preocuparte. Silver King, tenemos la misma escuela, la vieja guardia, pero esta vez te voy a enseñar que yo la aprendí mucho mejor. Parca, por favor, estás muy lastimado. Y este día te vamos a enseñar que junto con la hermandad vas a sentir dolor hasta el tuétano ahora sí. ¿O no, muchachos? Ahora una cosa muy importante. El Mesías me lastimó a Black Abyss la semana pasada y por eso los traigo a ustedes. Quiero que te mismo a el Mesías que entren a su mundo de nascos y borrachos y acaben con este mundo y con el Mesías. Y luego quiero que le apliquen el mucho. Cuando hablas de Mesías, te lo dije, no has enfrentado a la hermandad extrema. Yo un líder, dicho el millonario, va a sangrar, va a sufrir y lo vamos a humillar. Dile al líder porque es como reales. Así que esta noche, Mesías, el 187 está sobre tu cabeza. El patrón manda, la hermandad obedece. Así que esta noche te vas a enfrentar a puro dolor verdadero, extremo y ultraviolento aquí en AAA. Hermandad extrema y el Ectro Shop. 1, 8, 7, Mesías. Para ti esta noche. Vamos, vamos. Así que Conan, prepárate, porque ni nada ni nadie te va a detener. Vas a entrar a un laberinto de dolor, sufrimiento, agonía. Y ahora me traes a la hermandad, a los extremos. Pues, ¿saben qué? El extremo, desayuno extremo, almuerzo extremo, cero extremo. Yo soy el extremo. Soy como soy. Soy el número uno. Y si entran a mi mundo, créelo y tenlo por seguro a ustedes, que se van a tener que cambiar el número. Van a ser cero, cero, cero. Así que la región extranjera, Emandad, Conan, prepárense hoy, porque el Mesías va a estar esperándolo. Guste al que no le guste, va a ser su peor pesadilla. Porque lo mando yo, larga vida, a Silver Ray, pero esta noche me encuentro con la máxima figura de la tibia. Doctor, está campeón. Premios, la máxima figura está aquí presente, pero tú y yo nos acabaron con la famosa legión extranjera de ese Conan, Nietzsche al millonario. Nietzsche al millonario. No, no, ¿y dónde dejas a la misión? ¿Dónde? ¿Dónde? Tanto daño nos ha hecho. Sí, hizo mucho daño, ofendió, maltrató. Todo lo que tú quieras, pero hoy está arrepentido todo lo que hizo. Tanto daño. Pero está con nosotros y nadie de la misión le ha podido dar. Nadie, nadie. Es nuestro campeón. Nuestro campeón. Sí, y esta noche está con nosotros. Y esta noche Electro y los primos, parientes o hermandad, no sé cómo se llamen, es de AAA. Esta noche vamos por ustedes. Esta noche es de nosotros. Gracias.